¡Suscríbete al canal! ...el encuentro que finalizó por 4 goles a 1. Con este nuevo triunfo, el Valladolid vuelve a colocarse en la séptima plaza... ...que le daría derecho a disputar la próxima temporada la Copa de la UEFA. Era día de festejos en Zorrilla. El encuentro número 1000 en primera no pudo tener una mejor celebración. Un brillante Valladolid, a veces espectacular, oleó con comodidad al Valencia. Un explosivo comienzo sentenció el encuentro. Al cuarto de hora, ya dominaba por 2 a 0 el Valladolid. Benjamín logró el primer tanto a los 11 minutos, a pase de Edu. Y el mismo jugador brasileño puso en bandeja solo 4 minutos después el 2 a 0 a Fernando. 15 minutos de ensueño dejaban encarrilado el partido. Eso sí, enfrente estaba un paupérrimo Valencia que mostró su cara más negativa de esta temporada. El Valladolid era el que ponía todo el espectáculo... ...y el que colocaba el 3 a 0 a los 37 minutos, tras una jugada de Víctor, que culmina Benjamín. El joven jugador de la cantera volvía a demostrar lo acertado de su inclusión como titular en los últimos partidos. Cuatro goles en tres encuentros son suficientes razones de peso para seguir confiando en su aportación al equipo. Con el encuentro ya sentenciado, era lógico que el conjunto de cantadores se relajara en el segundo tiempo. Aún así, fue el que continuó teniendo las mejores oportunidades. Con su nuevo esquema de 4-4-2, el centro del campo, en el que brilló especialmente Edu, creaba más juego. Así, llegaría el 4-0 en un gran cabezazo de Quevedo, tras una falta lanzada por Torres Gómez. Un espléndido remate que hizo inútil la estirada de Zubizarreta. De aquí al final, hubo tiempo para recrearse en el gran pase de Rabón a de Edu, que desperdició Víctor. Al brasileño solo le faltó el colofón del gol, pero acciones como esta le han identificado plenamente con la afición, que le despidió con una gran ovación en el momento de su sustitución. El Valencia logró el 4-1 definitivo en los últimos minutos por medio de Vlaovic. Un tanto insuficiente para empañar una gran victoria daisoletana, que coloca al equipo en un séptimo puesto que este año tiene premio europeo. Era la gran fiesta de los mil partidos en primera que el Valladolid celebró, acercándose un poco más a Europa. El partido del milenario tuvo una tarde radiante de sol y calor casi veraniego, y un visitante histórico y cargado de figuras, como el recordman de internacionalidades españolas Zubizarreta, el brasileño Leandro, y hasta cuatro esblanquivioletas, los ya lejanos Moya y Vicente Ngonga, el más reciente Iván Campo, los tres de titulares, más Iñaki en la suplencia. Mucha expectación fotográfica ante el túnel de vestuarios, reporteras con pelo a lo garzón o de largas melenas. Y del túnel metálico salió un Valencia recibido con sonora pita y un Valladolid a los acordes del himno y con toda la paraferraria que convierte cada inicio de partido en un despliegue de colorido. Para el recuerdo del Pucela del milenio, cantidad de niños y niñas, tantos como jugadores. Juan Carlos recibió de su amigo y excompañero en Barça y Valencia un banderín conmemorativo y como los prolegómenos iban de foto, con el banderín se fotografió el socio número mil después de hacer un rapidísimo saque de honor. El Valladolid quiso responder a la ocasión milenaria con un arranque meteórico. Sus acometidas parecieron amedrentar a un Valencia demasiado contemplativo y que recibía continuas dentelladas de los blanquivioletas. Muy pronto, a los 11 minutos, el primer alegrón de la tarde, para un público que desde entonces y hasta el final gozaría de lo lindo y convirtió Zorrilla en una auténtica fiesta. Porque los suyos tenían seguridad atrás, despeja César, y eran como flechas en ataque. Cáceres frena a Víctor. Al cuarto de hora, otra vez Edu en pase de categoría que resuelve Fernando, con el noveno tanto liguero en su haber. La fiesta continuaba. Ante semejante descosido, Valdano por fin se levantó de su banquillo, mientras Cantatore, que jamás se sienta, contendía con el cuarto árbitro. Ya es un clásico que a Javi Torres Gómez se le salga su hombro izquierdo, entre el doctor Barrasa y Aramayo, y el sufrido aguante del lateral, en dos minutos nuevamente a la carga, para cerrar una primera parte de Dulce, que redondeó Benjamín con su doblete, que valía el 3 a 0 y virtualmente la sentencia. El partido real, el de los primeros 45 minutos, lo ganó el Valladolid, haciendo un muy buen fútbol además. La segunda parte ya no tuvo igual vibración, pero es que el Valladolid no quiso abrir la puerta de la remontada, y con un Víctor fulgurante seguía amenazando. Atrás, la zaga era invulnerable, y en las subidas al ataque se veía venir el cuarto gol. Fernando fue el que más cerca lo tuvo, mientras en la banda, como por turnos de antigüedad, Cantatore y Valdano azuzaban a cada equipo. En el Ecuador llegó el 4 a 0, en centro de Torres Gómez y gran cabezazo de Quevedo. Los primeros en abrazarle, sus predecesores en los goles, Fernando y Benjamín, a continuación el Pichichi Vito, y por último, reconocimiento de Mami, al de la asistencia por alto. Todavía un lujo más, esta rabona de Edu para Vito. El brasileño, como tantas veces, se ganó a la afición. Tan intrascendente fue el bonito gol fabricado por Engonga, Otero y Blaovic, que ni hubo abrazos entre los valencianistas. Y para concluir sucesión de cambios, con ovación incluida, primero fue Benjamín con Carantoñas de Cantatore, y a continuación, otros dos destacados, Torres Gómez, con debut de Marcos, para finalizar con Edu, por el que entró el valenciano Raúl, todo muy propio. Cuando el árbitro pitó el final, en Zorrilla volvía a brillar el sueño de la UEFA. Yo no hablo de la UEFA, hablo de que vamos a tratar de llegar lo más arriba posible, ¿no? Si el rendimiento nuestro nos lleva a eso, fenomenal. Un Valladolid como los que prepara Cantatore, ¿no? Fuerte, físicamente muy bien, aguerrido, y que este año tiene la suerte de contar con hombres que manejan muy bien el balón y tocan muy bien en el centro del campo.